Y acá damos lo siguiente Yo tengo el punto 1 Ahora sí voy a igualar el siguiente punto El punto de equilibrio número 2 Acá pongo lo que es Este costado Punto de equilibrio 2 Y lo mismo Acá voy a copiar esto Acá La demanda se mantiene acá Lo que cambia acá sería la oferta 2 Así que Ah ya Para hacerlo más rápido Su compañera acá Vanessa sacó lo que era La cantidad Van a igualar eso Y sacamos lo que es El punto de equilibrio 2 Vamos acá Coloquemos El punto de equilibrio 2 Es igual Su compañera acá sacó La cantidad ¿Cuánto vale? La cantidad es igual a cuánto 109,069 Acá Entonces la cantidad es Ciento Acá dos cantidades Ella sacó una cantidad Sí Sí Ahí en la En el punto de equilibrio 1 Le puso 265 sobre 2 Y era 247 ¿Verdad? Ya Entonces acá va a variar ¿No? Acá cuánto sería si lo pueden sacar de vuelta 247 ¿No? Acá va a cambiárselo Entonces acá si lo pueden calcular Esto ¿Cuánto sale? Entonces si esto cambia acá Igual esto va a cambiar Igual va a cambiar lo que es esto acá Y esto igual va a cambiar ¿Verdad? Ahora Lo fijamos Sería 247 247 sobre 2 Por lo que es 5 sobre 6 Esto es igual En decimales a 102,91 O 92 102,92 Lo que sea con dos decimales Y esto sería redondeado a 103 Entonces acá Esto con decimales 102,92 102,92 Esto acá lo reemplazamos acá Y acá decimos lo siguiente Decimos acá lo que es Menos 9 sobre 20 Por 102,92 Más 156 109,68 Tenemos acá lo que es 109,68 68 6 Y acá reemplacemos Bueno 102,69 ¿De acuerdo? Y acá sería el punto ¿Cuánto? Sí 103 Y acá sería ¿Cuánto? Sería 109,69 Ya Acá lo estaban sacando Creo que lo sacó acá Vanessa ¿No? Sacó oferta 2 Cantidad 109,069 ¿No? Así que acá vamos 109,069 Entonces tengo esto acá 68,6 ¿No? O bueno No ¿No es el comentario? Sí ¿Y cuánto es el precio? Estoy acá aproximado a 110 Acá reemplacemos en esto Y acá reemplazamos Acá Ponemos Que sería 109,09 Esto es igual a 106,92 106,92 Ya Y ese es el punto De equilibrio 2 Sacamos acá entonces El otro punto El punto 3 ¿No? O sea acá Ponemos Calculando El punto De equilibrio 3 Y acá Ponemos lo que es El punto 3 Igualamos La oferta 3 Con la demanda ¿Alguien lo sacó Por si acaso? Para no hacer Hacer el mismo procedimiento Acá Hacen el meta De igualación Lo igualan Y sacan lo que es La cantidad Después sacamos Lo que es el precio ¿No? O sea acá Seguía Aproximado 110 ¿No? O sea acá Ponemos lo que es Aproximado Esto fue 110 Ya Y entonces acá Reemplazamos Reemplazamos Esto Decimos Que la demanda ¿Cuánto es la demanda? Vale Todo esto acá Y lo igualamos ¿Con qué? Con la ecuación De la oferta ¿Cuánto es la oferta? La oferta 3 Es igual a 11 sobre 16 X Más 2 Y 5 Sobre 8 No creo que salga 77 Sea muy bajo Este Fiorella 77 Un poco muy raro Tiene que ser Un poco más elevado Pero a ver ¿Se le puede sacar de vuelta La oferta 3? O A ver Veamos No creo que sea muy bajo Puede que sea más Pero A ver Verifiquemos Por si acaso Entonces la oferta 3 Ya Sí Sí Eso sí Eso sí Eso puede ser 105 Eso está más Por el estándar ¿No? Acá pongamos lo que es La oferta 3 Acá Diríamos lo siguiente Acá Sería La cantidad Sí Le conviene Alguien puede Por favor Confirmarse Al eso Lo que está Acá Su compañero Lo que está Acá Su compañera Es de 105 82 105 82 Ya Y Toma 4 Toma 2 4 Entonces Esto acá Sería Aproximado ¿A cuánto? A 106 Ponemos acá Lo que es La cantidad Aproximada Sería 106 Y Lo que hacemos acá Reemplazamos En la ecuación alemana En esta ecuación Acá La van a reemplazar Es decir acá Lo que hacemos Reemplazamos Sería ¿A cuánto? 105 82 Cuatro El precio Es 108 37 O 38 Entonces acá Ponemos lo que es El punto De equilibrio 3 A este costado Acá Ponemos lo que es El punto De equilibrio 3 Es igual A 106 106 En cantidad Y en precio ¿Cuánto? En precio Es igual A 108 38 108 38 Y bueno ¿Cómo va acá Para encontrar Cuál es el punto Óptimo? ¿Cuál es el mejor Punto? Para eso acá Lo que hago es Encontrar el punto Que tenga Mayor cantidad A un menor precio ¿No? Ponemos acá Lo siguiente El punto Óptimo El punto Óptimo Siempre será El que tiene Mayor cantidad A un menor Precio ¿No? Ya Punto óptimo Y acá Ponemos Es el que tiene Mayor cantidad Cantidad A un Menor Precio Ya Entonces acá De los tres Puntos ¿Cuál tiene Mayor cantidad A un menor Precio? Mayor cantidad A un Menor Precio Precio acá Rojo Y este Punto Óptimo Ya Veo acá La cantidad ¿Cuánto es? 103 110 Y 106 ¿Cuál sería acá El punto óptimo? El punto óptimo Acá es el punto Número 2 Porque tienen Una mayor cantidad Y su precio Es mucho menor Entonces acá Lo que hacemos Es colocar al punto 1 Que este No es el óptimo O sea Este está bien Pero no es el óptimo No tiene Mayor cantidad Sino que es Algo Un punto Más De Acá Primero que es Acá Este Colocamos lo que es La X Algo ahí Y el otro punto Acá El punto 3 Tampoco es el óptimo No tiene mayor cantidad A un menor Precio Tampoco es El que sí es el óptimo Seguía el punto Número 2 Este El punto 2 Acá Tiene Una mayor cantidad A un menor Precio Entonces acá Ponemos Hacia acá Esto Y eso acá Algo ahí Entonces El punto óptimo Seguía el punto 2 Ya ¿Qué sigue ahora? Sigue hacer lo que Lo inciso Para eso acá Veamos Y vemos Que nos pide Calcular Inciso C Me pide ¿Cuál será El subsidio Si el precio Disminuye un 10% Para la empresa Valliviana? Por su caso Por su caso Acá me dice Para qué empresa Entonces acá Pongamos En la diapositiva Tamaño 20% Tamaño 20% Y ahora sí Verificamos Inciso C Para el inciso Inciso C Si bien Si en algún caso El anunciado No me decía Para qué empresa Yo lo trabajo Siempre con el punto Óptimo Siempre y cuando No me diga Para qué empresa Pero como acá dice Para la empresa Vallivian Ya me da una empresa La empresa Vallivian ¿Qué sería? Sería lo que es La ecuación De la demanda Que se encuentra acá Demanda Oferta 1 Demanda Y aparte Lo que es El punto de equilibrio Número 1 El punto de equilibrio Número 1 Que se encuentra En la parte de acá Ya que me habla De Valliviano Entonces acá ¿Qué es lo que hago? Como me pide Encontrar lo que es El subsidio Me pide subsidio Me fijo acá Lo que avanzamos La garantía 1 En el tema Del subsidio Si me pide calcular Acá si me da datos No Acá me pide calcular Si me pide calcular Hago estos cuatro pasos Paso 1 Verificar el enunciado ¿No? Hago el paso 1 Y voy a verificar El enunciado Si cumple o no cumple ¿No? O sea acá Pongo lo siguiente Paso 1 Y verificamos Si cumple O no cumple El enunciado Es decir Si cumple o no cumple La conducta ¿No? Entonces Esto acá Lo voy a copiar Y esta conducta La voy a colocar acá En la diapositiva ¿No? Por lo tanto En la parte acá De la conducta Ponemos paso 1 Y eso ¿Cómo se Si cumple o no cumple? ¿El enunciado Me habla de qué? El enunciado Me habla de subsidio Muy bien Me habla de subsidio Entonces acá Lo que hago Sería verificar El subsidio ¿No? Como habla de subsidio Acá pongo lo que es La conducta Del subsidio Sb Ya Ahí ¿Qué me dice El enunciado acá? El enunciado me dice Que el precio Disminuye O el precio baja ¿No? Verificamos acá En la parte de acá ¿Qué pasa con el precio En el subsidio? El precio En el subsidio Está comenzando A bajar de a menos O sea que el paso 1 Acá sí cumple ¿No? ¿Cuál sería acá? El paso 2 El paso 2 Es calcular La variable ¿Qué variable calculamos? Entonces acá Ponemos lo que es El paso 2 Ponemos acá Lo que es el paso 2 Paso 2 Y ahora sí ¿Qué variable? Variable precio Entonces acá Ponemos lo que es La variable precio Y bueno Valer el precio Por lo tanto acá Ponemos el precio Afectado ¿Por qué? Por un subsidio ¿No? Pongo acá El precio Afectado por un subsidio ¿Es igual a cuánto? Esto acá es igual Claro Entonces acá Ponemos lo que es El precio Cortado por un subsidio Y como disminuye Un 10% O sea que acá Este precio Acá de este punto De equilibrio Voy a copiarlo acá Y como dice El anuncio Que esto disminuye Un 10% ¿No? Entonces acá Le quito el 10% Menos El 0.10 Por De vuelta El precio Si acá Ustedes lo pueden Calcular Por favor Con dos decimales Eso ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto sería acá El precio Afectado por un subsidio? Ya Ponemos acá lo que es 109,69 Menos 0.10 Por 109,69 98,72 Ponemos acá lo que es 98,72 Y ese es el paso 2 ¿Cuál es el paso 3? Me fijo acá Paso 3 Reemplazar En la ecuación ¿De qué? En la ecuación De la demanda ¿No? Por lo tanto acá Pongo lo que es El paso 3 Acá ponemos lo que es Paso número 3 Ya Y Reemplazarlo En la ecuación De la demanda Es decir En esta ecuación De acá No En esta ecuación De acá Reemplazamos ¿No? Tanto acá Ponemos Esta ecuación Y Reemplacemos Esto acá De color rojo Y acá Este Tengo lo que es Precio Este precio acá Ya lo tengo ¿No? Lo tengo acá ¿Qué debo encontrar acá? ¿Qué debo despejar? ¿Qué es lo que me falta? Debo encontrar De cuánto es Esta cantidad O sea Que acá De la ecuación De la demanda Yo despejo La cantidad Y Decimos Lo siguiente ¿No? Primero Esto que está Con símbolo Negativo ¿Cómo pasa Al otro lado? ¿Con qué signo? Con símbolo Positivo ¿No? Ahí con símbolo Positivo Y esto De acá Sin color Sin color Y Esto De color negro Ahora Este precio acá Que está Con símbolo Positivo ¿Cómo pasa acá? Con símbolo Negativo Menos El El precio Afectado Por un subsidio Y por último Acá La X Este Colocamos Acá Lo siguiente La X Aquí es igual Ese 20 Que está Diviendo ¿Pasa cómo? Pasa a multiplicar ¿No? O sea Acá Ponemos lo siguiente Esto acá Y Lo siguiente Ese 20 Pasó acá A multiplicar Ese 9 Que está Multiplicando Pasa abajo A Divir ¿No? Y acá Lo tenemos La ecuación Despejada ¿No? A lo ahí Ya Y esto Sin color Entonces acá Lo que hacemos Ahora es despejar Reemplazar Lo dato ¿No? Reemplacemos Lo dato Y cuánto El precio Está por un subsidio Acá es Este Esto de verde 98,72 ¿No? Así que acá Lo reemplazamos Y si ustedes lo pueden Por poder calcular Esto ¿Cuánto Le sale? Así que Bueno Mi hermano Todo tiene Cuatro Y esta Es el tiempo De Para Ponemos acá Lo siguiente 156 Menos 98,72 Y es Que Primero Queda La ecuación 20 Sobre 9 Es Igual En decimales A 127,28 127,28 ¿Ya? Y ¿Qué sigue ahora? Este Sigue Ahora lo que es el tema Es Hacer el paso 4 ¿Cuál es el paso 4? Reemplazar Todo En la ecuación De la oferta Reemplazan Entonces acá Ponemos Lo siguiente Paso 4 Paso 4 Reemplazamos Todo En la ecuación De la Oferta ¿No? Pongo acá En la ecuación De la oferta Acá Control C Control V Y acá Este Siempre que sea impuesto Se suma Más impuesto Y siempre que sea Subsidio Se resta Menos Subsidio O sea Acá O sea Acá Ponemos lo que es Menos Subsidio Menos Subsidio Y Entonces acá Esto Pongámoslo Muy rápido Pongámoslo Pongámoslo Lo que es Paso 4 Y bueno Este subsidio Que está con Símbolo Negativo ¿Cómo pasa acá? Con símbolo Positivo ¿No? Acá Decimos lo siguiente A este costado Acá Decimos El subsidio Con símbolo Positivo Es igual Acá Y Se mantiene Esto tal cual Esto tal Se mantiene ahí Y este Precio Que está con Símbolo Positivo ¿Cómo pasa acá? Con símbolo Negativo ¿No? Y Reemplacemos Lo dato Acá Reemplazamos ¿Cuánto X? ¿Cuánto vale? X vale lo que es La cantidad 127 28 ¿No? Esto Pongámoslo Plomo Entonces acá Reemplacemos Esto Menosprecio ¿Cuánto es precio? 98 28 Coma 72 Coma 72 Cerca Reemplacemos Esto Y acá Si lo podemos Calcular Esto ¿Cuánto sale? Decimales Calculado ahora Decimos 3 sobre 4 3 cuartos Por 127 29 29 24 29 Entonces acá Ponemos lo que es 29 24 Y pongo acá lo que es B Entonces con eso Acabamos lo que es Liso C Así que acá Ponemos este cuadrito Y lo colocamos Y lo colocamos acá Entonces hasta acá ¿Alguna duda que tengan Sobre eso? ¿Está claro? ¿O qué parte no se entiende Para explicarlo de vuelta? Y Sigamos con el último inciso ¿Qué dice acá? Si se aplica un impuesto A la empresa Otros del 10% Calcular la variación De De precio Bueno, variación de cantidad Entonces acá Ponemos lo que es Inciso D Inciso D Y así acá Si lo pueden Calcular Acá Dice lo siguiente Dice Si se aplica un impuesto Dice acá Que apliquemos un impuesto Me pide Ponerle un impuesto No me pide encontrar Me dice que se aplicó Un impuesto ¿De cuánto? Del 10% Ahora Acá dice lo siguiente ¿Qué empresa? Dice acá La empresa Otros Pero Esta empresa acá No existe Empresa Otros Pero si me fijo acá ¿Qué tengo acá? Tengo la empresa Vallivian La empresa Texi Y la empresa Batman En pocas palabras acá Esto está mal Mal inscrito O sea que acá No hay empresa Otra Así que acá Podemos cambiarlo Ustedes ¿Cuál quieren calcular A cuál empresa A lo que es Empresa Tex Vallivian O Batman Porque acá No hay empresa Otra Entonces acá Pongámosle otra cosa Para calcular ¿A qué empresa Hacemos? Batman Batman Pongámos acá Lo que es Empresa Batman O sea acá Pongámosle lo que es Empresa Batman Empresa Batman Ya Batman Y entonces acá Para la empresa Batman ¿Qué hacemos? Empresa Batman La ecuación de la demanda Y la oferta De Batman O sea acá Ponemos lo que es Ecuación de la demanda Hacia acá Y después acá Lo que es La ecuación De Batman La oferta Batman Seguida Oferta 3 Así que Esto acá Batman Ponemos acá lo que es La oferta Número 3 Y aparte Lo que es El punto De equilibrio 3 De Batman El punto De Batman Es igual a 106 Sobre 108 8,38 Entonces acá Ponemos esto Y ahora sí Hagamos los pasos Acá debo hacer Cuatro pasos Acá me fijo De vuelta Cuando me da Lo que es un impuesto En la parte de acá Debo cumplir Estos cuatro pasos Si me da un impuesto O me da un subsidio Se cumple Esos cuatro pasos Acá Lo que hago es cumplir Paso uno Calcular el valor Del impuesto O subsidio Entonces acá Pongo lo siguiente En paso uno Donde está Paso uno Acá Pongo lo que es Paso uno Y calculamos El valor Por lo tanto Acá en el paso uno Pongo lo siguiente Como me pide acá Dice que se aplica Un impuesto Le pongo acá Lo que es Impuesto Impuesto Es igual a cuánto Siempre el impuesto Siempre Siempre el impuesto Afecta Va a llegar a afectar Lo que es el precio Siempre que acá Le dé lo que es Un impuesto O le dé Un subsidio En porcentaje Eso siempre Va a aplicar Al precio Es cuando ustedes Compran un objeto Siempre que compran Cualquier cosa Lo que eso Afecta al precio Porque el precio suba O el precio baja Ya sea con factura O sin factura Entonces acá Pongo lo que es El impuesto Es igual al precio De 108,38 Voy a multiplicarlo Por cuánto Se va a multiplicar Acá por lo que es El porcentaje De cuánto se aplica El impuesto Del 10% Entonces acá Ponemos lo que es Esto de acá Sin grosor Menos 0.10 Es igual Si lo pueden acá Calcular Esto de acá ¿Cuánto sale? Así que acá Ponemos lo que es Esto de rojo Sería 108,34 ¿No? Bueno Perdón 10,83 Bueno 84 Ya Ese sería el paso 1 El paso 2 Que cumple el paso 2 Me fijo acá ¿Cuál es el paso 2? Paso 2 Aplicar el impuesto O subsidio ¿En dónde? En la ecuación De la oferta Entonces acá Ponemos lo siguiente El paso 2 Y acá Pongo lo que es Paso 2 Y el paso 2 Reemplazamos En la ecuación De la oferta ¿No? Si acá En la ecuación De la oferta Pongo lo siguiente Ecuación De la oferta Afectada Por un Este Afectada Por un subsidio ¿No? Por un impuesto Y acá Lo que es Afectada Por un Impuesto Pues acá Dijimos Siempre que sea impuesto Se suma ¿No? Más Impuesto A lo ahí Y si hay impuesto Se suma ¿No? En un caso De subsidio Se resta Acerca Y acá Reemplazamos Decimos Que el impuesto ¿Cuánto vale? 10,84 10,84 Y acá Si podemos sacar De cuánto sería Lo que es La ecuación De la oferta Hacemos Siguiente Si subamos Esto de acá Y sacamos La fracción De cuánto sale ¿No? Así que acá Decimos Lo siguiente ¿No? En fracción Seguía 285 Sobre 8 Más Más No Sobre 8 No sobre 80 Sobre 8 Más 10 Como 84 9,293 92,93 ¿Sobre cuánto? Sobre 200 Sobre 200 Y bueno Ese es el paso ¿Cuál es el paso 3 acá? Paso 3 Igualar Y obtener Un nuevo punto De equilibrio Entonces acá Lo que hacemos Ahí es el paso 3 El paso 3 El paso número 3 Colocamos acá Igualamos Y obtengamos Un nuevo punto De equilibrio Entonces acá Decimos Bueno Esto acá Este método De igualción Voy a copiarlo Y calculamos Un nuevo punto De equilibrio Algo ahí Y A ver Acá lo siguiente Paso 1 3 Igualamos Pero la ecuación De la nueva oferta Del paso 2 La oferta Afectada Por un subsidio Entonces Esto que sea El color Rojo Y descuento La oferta La oferta vale 11 sobre 16 X más 92 93 Sobre 200 Esto acá Reemplazamos acá Y Lo mismo Acá lo que hacemos Es Todo lo que es con X Lo pongo a un solo lado Lo que es con Y De otro lado Este que está Con símbolo positivo Pasa con símbolo Negativo Acá Recortamos esto Y acá Ponemoslo con símbolo Negativo Muy bien Que más Este que está Con símbolo Negativo Como pasa Al otro lado Con símbolo Positivo Ya tengo eso En X Y ahora sí Lo que hacemos sería Bueno Esto acá Calculamos Esto metemos La calculadora Y esto acá ¿Cuánto sale en fracción? Entonces acá Decimos Esta en fracción Sale un valor De Tanto Y esta en fracción Sale un valor De tanto Si lo podemos Ir sacando A ver Saquemos acá Lo que es 11 Sobre 16 Sobre 16 Más 91 Sobre 80 X Pongo acá lo que es 91 sobre 80 X Entonces Pongo acá lo que es 91 Sobre 80 X Y en la parte de acá ¿Eso Cuánto sale En fracción? Sería 156 Menos La fracción Eh Recuerda que Recuerda que eso Por fuera acá Con fracción No con decimal 109 Está bien Pero en fracción Sería acá En fracción Veamos 92 93 Sobre 200 Eh Como acá Ustedes Pueden ver No se puede En fracción Este caso acá Como no se puede En fracción Trabajamos con Todos los decimales ¿No? Que sería acá Eso ¿No? Este caso acá 109 ¿Cuánto? 109 Coma 53 5 ¿No? ¿Por qué se puso así? Porque no se podía Convertir en lo que es En fracción ¿No? Entonces acá Despejamos ¿Cuánto vale X? ¿No? Este 80 Que está acá Dividiendo Pasa ya a multiplicar Pasa acá a multiplicar Y el 91 Que está multiplicando Pasa abajo a dividir Entonces acá Ponemos lo siguiente Eh A lo ahí Si lo podemos Calcular Esto acá ¿Cuánto sale? La X Y después Reemplazamos En la ecuación De la amanda ¿No? Para eso Ponemos acá Este ¿Dónde está? Acá Reemplazar En la ecuación De la amanda Y reemplazamos O sea Acá Ponemos Es Reemplazar En la ecuación De la amanda Ya O sea Eso sale 96 Sobre 29 ¿Cómo 29? 96 Coma 29 Y Ahora sí Lo que hacemos Ahora sería ¿Qué? Reemplazamos En 96 Coma 29 En la parte de acá Reemplazamos 96 Coma 29 Y calculamos Cuánto es el precio Número El precio ¿No? El nuevo precio Entonces acá Calculamos Con los decimales Y esto acá ¿Cuánto le sale? Por favor Si lo pueden calcular Esto acá Sale un valor De 112 Coma 66 112 Coma 66 Ya 112 Coma 66 Y bueno Decimos acá Lo siguiente El nuevo punto Afectado Por un Este Por un impuesto Es lo siguiente Con acá El nuevo punto De equilibrio Afectado Por un impuesto O sea Acá Pongan lo que es Punto de equilibrio Afectado Por un impuesto Afectado Por un impuesto Es igual ¿A cuánto En cantidad? A 96 Coma 27 Que esto Aproximadamente Siempre se lleva Al siguiente 97 O sea Para representar El 97 Pero para calcular El 96 Coma Tanto Entonces acá Esto ponemos Sin color Y ponemos acá Lo que es En cantidad 97 En precio Sería acá ¿Cuánto? 112 Coma 66 Y así Este Bueno Hacemos el paso 4 El paso 4 Va a ser una comparación Comparamos El punto normal Con el punto El nuevo punto En que encontramos Paso 4 Y ponemos Este punto De acá Que es el punto Original El punto Sin impuesto El punto Sin impuesto Está ahí Va acá Y el punto Con impuesto O el nuevo punto Calculado Que tiene un impuesto Del 10% Sería El punto acá ¿Qué me pide Enunciado? Me pide Enunciado ¿Cuál es la variación De cantidad? Para eso Lo que he dado acá Es copiar Digo lo siguiente La variación De cantidad La variación De cantidad Es igual Al valor Absoluto ¿No? Acá Pongamos lo siguiente Variación De cantidad Es igual Al valor Absoluto Ponemos acá Lo que es El símbolo De valor Absoluto No Y acá Lo que es Valor Absoluto Es que La cantidad 106 Menos 97 Y si usted Lo puede Acá Calcular ¿Cuánto sale? Sería acá En unidad Sería 106 Menos 97 9 unidades O sea Que el cambio Acá La variación De cantidad Es de 9 Unidades Y con Eso Acá Se acabó Lo que El inciso D Así que Hasta acá Alguna duda Que tengan Sobre eso Alguna consulta Alguna pregunta Sí No